Gracias, Señor, por las montañas y los ríos y la primavera. Gracias, Señor, por el volante a tus amigos y mantienen veras. Gracias, Señor, Señor, por querer pezal y como soy. Gracias, Señor, por haberme hecho único. Gracias, Señor, por las montañas y los ríos y las ríos y las ríos y las ríos. ¡Gracias por haberme hecho muy bien! ¡Gracias por haberme hecho muy bien!